En la presencia de mi Dios con madrugada En la presencia de mi Dios con madrugada Y en madrugadas de oración Bienvenidos a todos los que se conectan en esta comunidad Que quieren aprender a orar, que están enfrentando un desafío de fe Y que por medio de la oración y la fe creemos que podemos salir adelante Bienvenidos a todos Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice Esa es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Abra su Biblia allí en primera de Hebreos 11 Para que podamos tener este tiempo de emocionar El versículo 4 dice Abel confió en Dios y por eso Dios le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín Por eso Dios consideró que Abel era justo Y aceptó sus ofrendas Y aunque Abel ya estaba muerto Todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios Enoch confió en Dios Y por eso en vez de morir Dios se lo llevó de este mundo Y nadie volvió a encontrarlo La Biblia dice que antes de que Enoch fuera llevado Fue obediente y eso le agradó a Dios Porque a Dios no le gusta que no confiemos en él Para ser amigos de Dios Hay que creer que él existe Y que sabe premiar a los que buscan su amistad Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual Bueno Versículo 7 Noé confió en Dios Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse Obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia Por su confianza en Dios Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen También por su confianza en Dios Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada Abraham confió en Dios Y por eso obedeció Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría Aun cuando no sabía hacia dónde iba Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido Vivió en tiendas de campañas Y a quienes Dios también les había prometido ese país Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes Abraham confió en Dios Abraham confió en Dios y por eso aunque su esposa Sara no podía tener hijos Y él era ya muy viejo Dios le dio fuerzas para tener un hijo Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría sus promesas Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir Pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo Y como la arena que hay en la orilla del mar Nadie puede contarnos Todas las personas que hemos mencionado Murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido Pero como ellos confiaban en Dios Las vieron desde lejos y se alegraron Y pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros Quede claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio Y que no están pensando en volver al país de donde salieron Pues de otra manera hubieran regresado allá Los que desean Lo que desean es tener un país mejor en el cielo Por eso Dios les ha preparado una ciudad Y no tienen vergüenza de que lo le llamen su Dios Abraham confió en Dios Cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio No le importó que fuera su único hijo Ni que Dios le hubiera prometido Que por medio de Isaac tendría muchos descendientes Abraham sabía Que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir Esa confianza hizo que Abraham No tuviera que matar a su hijo Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir Isaac confió en Dios Y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú Que Dios los iba a bendecir Jacob confió en Dios Y por eso cuando ya estaba por morir Les prometió a los hijos de José Que Dios los iba a bendecir Luego se apoyó en la punta de su bastón Y adoró a Dios José confió en Dios Y por eso poco antes de morir Anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto Y dejó instrucciones para que supieran Qué hacer con sus huesos Los padres de Moisés confiaron en Dios Y por eso cuando Moisés nació Lo escondieron durante tres meses El rey de Egipto había ordenado que se matara A los niños israelitas Pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso Y no tuvieron miedo Porque confiaban en Dios Moisés confió en Dios Y por eso cuando ya fue hombre No quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio Pues era pecado Prefirió que los egipcios lo maltrataran Como lo hacían con el pueblo de Dios En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto Moisés decidió que era mejor sufrir Como también iba a sufrir el Mesías Pues sabía que Dios le daría su premio Moisés confió en Dios Y por eso no le tuvo miedo Al rey ni se rindió nunca Salió de Egipto Y actuó como si estuviera viendo a Dios Que es invisible Moisés confió en Dios Y por eso celebró la Pascua También mandó rociar con sangre Las puertas de las casas israelitas Si el ángel enviado a matar No le hizo daño a ninguno hijo mayor De las familias israelitas Los israelitas confiaron en Dios Y por eso cruzaron el mar De los juncos Como si caminaran sobre tierra seca Pero cuando los egipcios quisieron pasar Todos ellos se ahogaron Los israelitas confiaron en Dios Y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó Durante siete días Los muros de la ciudad se vinieron abajo Raab la prostituta confió en Dios Y trató bien a los espías de Israel Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó De más les puedo decir No me alcanzaría el tiempo Para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón De Barak, de Sansón, de Jepte, de David, de Samuel y de los profetas Ellos confiaron en Dios Y por eso conquistaron países Como actuaron con justicia Recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron la boca de leones Apagaron grandes incendios Escaparon de que los mataran con espada Recibieron fuerzas cuando más débiles se encontraban Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos Algunas mujeres confiaron en Dios también Y por eso Dios les hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir Y así estarían mucho mejor Mucha gente se burló de ellos y los maltrató Y hasta los metió en la cárcel A otros los mataron a pedradas Los partieron en dos con una sierra Los mataron con espada Y algunos anduvieron de un lugar a otro Con ropas hechas de piel de oveja o de cabra Eran pobres, estaban tristes Y habían sido maltratados La gente de este mundo no merecía personas tan buenas Que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto Por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra Dios estaba contento con todas estas personas Pues confiaron en Él Pero ninguna de ellas recibió lo que había prometido Y es que Dios tenía un plan mucho mejor Para que nosotros también recibiésemos lo prometido Dios solo hará perfectas a esas personas Cuando nos haya hecho perfectos a nosotros Tremendo galería, tremenda galería De las grandes héroes de la fe ¿Qué podemos hacer por fe? Todo esto ¿Qué puedes lograr cuando tienes fe? Todo esto puedes lograrlo Cuando tienes fe Cuando confías en Dios Cuando crees a Dios Puedes lograr todo lo que estas personas lograron Y muchas cosas más Es el gran poder que hay en la fe Es el gran poder que hay en el creerle a Dios Es el gran poder que hay en el no andar por vista Sino por fe Es el gran poder de andar en la cuarta dimensión La dimensión de la fe No en la dimensión de los sentidos No en la dimensión de lo que todos vemos En lo que oímos En lo que sentimos o palpamos La invitación de Dios para ustedes el día de hoy Es hacer parte de esta galería De los grandes héroes de la fe Hacer parte de estas personas De personas que conquistan por fe Que avanzan Que crecen Que ven milagros Que viven como extranjeros en algún país Pero al final terminan conquistándolo De personas que no tenían hijos y los obtuvieron De personas que obedecieron a Dios Escucharon a Dios Dieron pasos de fe Renovaron su mente Y empezaron a pensar como Dios Es la invitación del Señor hoy A que usted haga parte De esta grande galería De héroes de la fe ¿Qué le parece si oramos Con cada uno de estos ejemplos De personas que conquistaron por fe? Debido a que tal vez usted está afrontando Un desafío de fe Algo que ha estado Poniendo a prueba su fe Algo que usted quiere conquistar Algo que usted anhela Y usted lo que necesita Para conquistarlo es fe No necesita dinero Dios no te mandó a comprar Dios te manda A Creer Dios no te manda a hacer cuentas Dios te manda A creer Ese es el mandamiento del Señor Que le creamos a Él No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Es la palabra del Señor Para nosotros Padre gracias Por este capítulo Tan extraordinario Que acabamos de leer Hoy Y es Hebreos 11 Gracias Señor Es extraordinario Todo lo que un ser humano Simple Sencillo Puede hacer Cuando tiene fe en ti Cuando cree en un Dios Extraordinario Como tú eres Cuando cree en un Dios Tan poderoso Como lo eres tú Señor Por eso hoy Nos presentamos ante ti Señor Con la expectativa De ver los grandes milagros Que estas personas vieron Señor Ellos confiaron totalmente en ti Estaban seguros De que iban a recibir Lo que esperaban Estaban convencidos De algo Y era que Así no lo vieran Podrían ver el milagro En sus vidas Gracias Padre Porque tú aceptaste Sus vidas Ellos fueron Aceptos delante de ti Te agradaron Por medio de la fe Muchos de los que están En esta lista No eran perfectos No vivían Vidas perfectas Pero la fe en ti Los hizo justos Delante de tu presencia Nosotros creemos Que tú Creaste el universo Con una sola orden Que lo que ahora vemos Fue creado Por tu palabra Que lo que ahora vemos Fue creado De lo que no se veía Gracias Señor Hoy venimos ante ti Y declaramos Yo confío Como lo hizo Abel Señor Para ofrecerte lo mejor Para darte a ti Lo mejor Señor Yo tengo la fe de Abel Hoy Señor Creo Que puedo darte A ti lo mejor Que te mereces Lo primero Y lo mejor siempre Mis mejores ofrendas Mis mejores Servicios Mi mejor Sacrificio Señor Para ti Es lo que tú mereces Tú mereces lo mejor Gracias porque Con la fe de Abel Puedo darte lo mejor A ti No lo segundo No lo feo No lo poco Gracias Señor Porque tú aceptas Esas ofrendas Gracias Y aun cuando Abel ya está muerto Esa ofrenda Aún habla por él Gracias porque Todo lo que doy Para ti Señor Todas mis ofrendas Hablarán y bendecirán A mis futuras generaciones Gracias Señor Tu palabra dice Que Abraham Cuando estaba ofrendando Tenía en sus lomos A Leví Y ofrendó Y dio Por sus futuras generaciones Gracias Señor Gracias Señor Yo hoy confío Como Enoch lo hizo Y por eso sé Señor Que tú Estás en comunión Íntima conmigo Señor Gracias Porque tú me haces Obediente Como Enoch Gracias porque La fe me hace Agradable Delante de ti Señor Gracias Padre Porque a ti Te agrada Que confiemos En ti Señor Para llegar a ser Amigos tuyos Y creer Que tú existes Dios Gracias porque tú Eres galardonador De los que te buscan Tú sabes Premiar a los que Buscan tu amistad Señor Gracias Padre Padre Pongo mi confianza Pongo mi confianza En ti Señor Y hoy yo recibo Tu bendición Porque tú Tienes bendiciones Reservadas A todos los que Te obedecen Gracias Señor Pongo mi confianza Pongo mi confianza En ti De que mi familia Se salvará Como la familia De Noé Se salvó Señor Gracias Dios Gracias Padre Yo confío en ti Como Abraham confió Y te obedezco A las órdenes Que tú me das Tú le dijiste A él que saliera De su tierra Para ir a un país Que no conocía Dígale Señor Gracias Con la fe de Abraham Salgo Tal vez estás a punto De salir de algún lugar Tal vez estás pensando En salir de algún lugar Dile Señor Yo salgo Con la fe de Abraham Salgo con la bendición Tuya Él ordenaste Que fuera un país Señor Él no conocía Pero él confió Tanto en ti Señor Que vivió Como extranjero En ese país Pero sabía Que tú le habías Prometido ese lugar Vivió en tiendas De campaña Con sus hijos Isaac y Jacob A quienes tú También les habías Prometido ese país Gracias Señor Gracias Padre Confiamos en ti Dígale Yo confío Como Sara La que no podía Tener hijos Aun cuando ya eran Viejas Viejos Los dos Tú Señor Les diste fuerzas Para tener un hijo Gracias Señor Tú me das fuerzas Para concebir Mi ministerio Para concebir Señor Hoy oro Por esas parejas Que están aquí Que no han podido Tener hijos Hoy desato Bendición Fuerza Fuerza En los espermatozoides Fuerza En los óvulos Fuerza En el útero En el nombre de Jesús Envío la palabra Porque está escrito Aquí en este versículo 11 Que tú les diste Fuerzas Para tener un hijo En el nombre de Jesús Dice que Abraham Confío En que Dios Cumpliría su promesa Señor Hoy bendigo Se abren Los úteros Estériles Conciben Por esos hombres Que han ido Al médico Que le han dicho Que su esperma No es apto Para tener hijos Señor Hoy aplicó La sangre De Jesús Sobre todo El órgano Reproductivo De los hombres De las mujeres Específicamente De los hombres Y desató Sanidad Sanidad Fuerza En los espermatozoides Para concebir En el nombre de Jesús Para que sus esposas Puedan quedar en embarazo Para que su esposa Quede en embarazo Hoy te bendigo Con descendencia Tu descendencia Será poderosa En la tierra En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Porque así como Abraham Pudo tener Muchos descendientes Como las estrellas Del cielo Y la arena del mar Gracias Señor No se podrán contar Bendigo Cada familia Con abundancia De hijos Con abundancia De provisión Señor Gracias Padre Por tu bendición Dígale Señor Yo hoy declaro Yo soy un héroe De la fe Yo soy parte De esa galería De los héroes De la fe Yo confío Señor En ti Como Abraham Confío en medio De esa prueba Cuando tú le pediste Isaac Dígale Señor Yo te entrego Todo Isaac En mi vida Yo creo Que tú lo puedes Devolver Yo creo Que tú lo puedes Resucitar Yo te entrego Todo Isaac En mi vida Señor Porque tú eres Fiel Porque tú Cumples tus promesas Abraham entregó A Isaac Creyendo Que aún si lo mataba Y le enterraba Un cuchillo Dios era tan poderoso Que lo podría Volver a resucitar Señor Gracias Gracias Entrégale al Señor Todo aquello Que él te ha estado Pidiendo Para que mueras Tal vez sea un Noviazgo Una relación Sentimental Entrégale al Señor Lo que él te ha estado Pidiendo Y dile Señor En tus manos Todo puede Volver a resucitar Gracias Señor Yo confío En ti Que tú nos vas A bendecir Gracias Dios Yo confío Como Isaac Y Jacob Que tú nos Vas a bendecir En nuestra familia Con abundancia Con paz Y armonía Con sanidad Física Señor Gracias Gracias Padre Por tu bendición Yo confío Como lo hizo José Y profetizó Acerca de su futuro Dio instrucciones Acerca de su futuro Señor Gracias Tú tienes mi futuro En tus manos Comience a profetizar De su futuro Declare con sus palabras Lo que usted vivirá En su futuro Sus hijos Declare Como será su futuro En bendición Hoy me sostengo Como Moisés Viendo al invisible Señor Gracias Dios Gracias Es porque yo me sostengo Viendo tus promesas Viendo tu palabra Yo Vengo En el mundo espiritual Yo creo Y luego ando Señor Gracias Señor Gracias Padre Por tu bendición En nuestras vidas Gracias Padre Hoy Hoy como Moisés Escogemos Creerte a ti Renunciamos al pecado Los placeres momentáneos Del pecado Los placeres efímeros Del pecado Yo te lo entrego Entrégale a Dios El pecado Por fe Para eso Para eso se necesita Fe Para creer que Que en el pecado No hay deleite La paga del pecado Es muerte La dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Díganle Señor Yo prefiero Señor Otra cosa Que no el pecado Yo prefiero Servirte Que no el pecado No quiero disfrutar De las riquezas De Egipto Quiero tu presencia Quiero tu llamado Quiero Señor El servicio a ti Moisés confió en ti Señor Se mantuvo Como viendo al invisible Nunca se rindió Ante el rey de Egipto Y salió Como viendo al invisible Hoy por la fe Señor Aplicó la sangre de Jesús Como Moisés La aplicó el día de la Pascua Rocío la sangre de Jesús Sobre la puerta de mi casa Sobre las dos bases Y el dintel Y declaro que El ángel tuyo Señor Nos guarda Nos protege Y que lo que Las plagas que tocan Egipto No nos dañarán A nosotros Ni a nuestros hijos Mayores Ni a nuestros primogénitos Ore por su primogénito Ore por sus hijos mayores Diga Señor Es guardado Es protegido Sus hogares Sus familias Son guardadas Declárelo en esta hora Decláre la bendición De Dios Sobre sus hijos Por medio De la sangre de Jesús Hoy confiamos En ti Señor Para cruzar El mar rojo Dígale Señor Yo confío Que se abrirá Esa puerta El mar rojo Es lo que está cerrado Es lo que es Una imposibilidad Dígale Señor Yo confío Yo confío En que se abrirá Ese mar Dígale Señor Yo le doy la orden A ese mar Se abre En el nombre De Jesús Se abre La puerta Se abre La puerta Por la que estoy Llorando Se abre La puerta Por la que estoy Confiando En el nombre De Jesús Gracias Señor Porque los israelitas Confiaron Y marcharon Alrededor de Jericó Siete días Y los muros Se vinieron abajo Dígale Señor Gracias Porque Jericó Cae Jericó Ha caído Y esas murallas De imposibilidad Han caído Señor Señor Gracias Es porque Raab La prostituta Confío En ti Tuvo La revelación De la sangre Con el cordón Color grana El color Carmesí Señor Lo aplicó Sobre su casa Y su familia Fue Guardada No murió Con los desobedientes Dígale Señor Tú guardas Mi familia Lo aplicó La sangre Carmesí La sangre Del Cordero De Dios Sobre mi casa Y declaró Mi casa Es guardada Como la casa De Raab La vergüenza De la casa De Raab Es quitada De mi vida Y esa familia Se convirtió En una familia Ilustre Del pueblo De Israel Declaró Que mi familia Es transformada Toda vergüenza Es quitada Toda deshonra Es quitada Y tu sangre Nos redime En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Padre Por la El ejemplo De personas De fe De todo Lo que Se puede Conseguir Por fe Gracias Señor Yo coloco Mi confianza En ti Y yo Declaro Que conquistaré Países Actuaré Con justicia Viviré Una vida Justa Ante ti Recibiré Lo que tú Me has Prometido Cerraré Bocas De leones Apagaré Grandes Incendios Escaparé De cualquiera Que quiera Hacerme Daño Y recibiré Fuerzas En medio De la debilidad Y en la guerra Señor Seré poderoso Y venceré Ejercitos Los enemigos Yo lo declaro En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Muchos de estos hombres No recibieron Lo prometido Yo si lo he recibido Yo estoy bajo El mejor pacto Pacto de la sangre Del Cordero de Dios Dele gracias Al Señor Y dígale Yo hoy declaro Soy un héroe De la fe Mi descendencia Y mi familia Un día hablará De mis proezas De fe De mis pasos De fe Y dirán Por la fe Mi papá Mi mamá Mi abuelo Mi abuela Hicieron esto Hicieron aquello Profetice eso Diga Yo soy un héroe De la fe Hoy paso a ser A integrar Esta galería De grandes héroes De la fe Gracias Señor Por el regalo De la fe Porque está escrito El justo Por la fe Vivirá Gracias Señor Que tú me has dado La fe Para creer Me has dado La fe Para avanzar En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Déjeme saber Cómo esta Madrugadas de oración Le están ayudando Si usted desea Puede Suscribirse al canal Comparta Este Material Deje un like Cada vez que vea Un video Active la campana De notificaciones Y un comentario Todo esto ayuda Que el canal Sea recomendado Por YouTube YouTube detecte Que es un buen canal Y se lo recomiende A otras personas Y así sean bendecidas Como usted Bueno Le invitamos a ser parte De los cursos De discípulos online Aquí debajo De la descripción De este video Está el link Donde usted puede acceder A los cursos Si tiene alguna pregunta Puede Ser parte Del grupo De Telegram Me escribe ahí Yo le respondo Cualquier duda Que tenga Respecto a los cursos Si quiere Entrenarse Como un héroe de la fe Escuche A este gran hombre De fe Que es el pastor David Paul Tenemos aquí Grandes Crédicas Materiales Podcasts Series Sobre todos los temas Como orar por los hijos Como prosperar Sobre el área financiera Y sé que Dios Le va a aumentar Su fe Amén Que Dios le continúe bendiciendo Nos vemos el día de mañana Un abrazo Que Dios le bendiga Amén Amén